Noticia Michoacán, pioneros en la información. Sin embargo, la tuvieron que sacar porque también obviamente la querían destruir y se la llevaron a Tarejero. Ya después de ahí no sabemos qué pasó con la imprenta, pero sí fue muy importante esa imprenta aquí en el fuerte. Sí, yo creo, como decía el presidente Luis Felipe, pues no que nos consideramos égos. Simple y sencillamente somos ciudadanos interesados en el bien de Zacapu, en que Zacapu sea una ciudad turística, que venga gente. Pioneros en la información.